Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video y gracias por acompañarme. Estoy seguro que si estás aquí es porque te interesa invertir en la Bolsa de Valores de Paraguay. Antes que nada quiero decir que yo no soy un profesional en hacer inversiones, no soy un profesional en economía ni nada de eso. La intención del video es mostrarte el paso a paso que yo seguí para realizar mi primera inversión en la Bolsa de Valores. Ahora, ¿por qué estoy grabando este video? Me acuerdo que hace un año aproximadamente cuando quise saber un poco más acerca de las inversiones en la Bolsa de Valores, busqué información en internet. Pero a veces uno no encuentra información tan clara. Encontré algunos videos inclusive, pero los términos que se utilizan o los términos con que algunas personas explican son muy técnicos. Es un poco difícil de comprender al principio. Si quieres saber más acerca de la Bolsa de Valores, si quieres algunas definiciones más técnicas, te voy a dejar en la descripción de este video el link del canal de Axel Siemens. Él hace muchos videos relacionados a inversiones, a Bolsa de Valores y fue un canal que me ayudó muchísimo para que yo aprenda algunos términos sobre la Bolsa de Valores. Dicho esto, vamos a continuar con nuestro video. Bueno, ¿cuál es el primer paso o lo primero que debo hacer para invertir? Bueno, obviamente uno necesita tener efectivo, necesita tener dinero. Se dice que en la Bolsa de Valores de Paraguay, el monto mínimo con que uno puede empezar su inversión es de un millón de guaraníes. Entonces, debo de tener por lo menos un millón de guaraníes ahorrado para hacer mi primera inversión. ¿Cuál es el siguiente paso? Yo debo de saber dónde o en qué herramienta quiero invertir. Ahora, yo no puedo ir al local de la Bolsa de Valores allá en Asunción con ese mil millón y decir, bueno, ¿quiere invertir acá en la Bolsa de Valores? No. Yo tengo que dirigirme o comunicarme con una casa de bolsa. ¿Qué es la casa de bolsa? Es una entidad habilitada que va a servir de intermediario entre los inversores que somos nosotros con la Bolsa de Valores. Entonces, yo voy a enviar mi dinero a la casa de bolsa. Ella va a ser la responsable de enviar el dinero a la Bolsa de Valores o a las empresas que están necesitando ese dinero a través de la Bolsa de Valores. Y como yo sé cuáles son las casas de bolsas habilitadas, voy a hacer lo siguiente. Acá en Google voy a buscar por Bolsa de Valores Paraguay. La página oficial es la que dice bolsadevalores.com.py. Vamos a ingresar acá. Y acá en el menú Participantes nos vamos a dirigir a la opción Casas de Bolsas Habilitadas. Bueno, acá voy a tener un listado de casas de bolsas habilitadas a través de las cuales yo puedo hacer mis inversiones en la Bolsa de Valores de Paraguay. Lo que yo les recomiendo es buscar información acerca de cada una de esas casas de bolsas. Pueden hacerlo a través de sus páginas web, por ejemplo. Si yo quiero saber una información sobre KDM, entonces yo voy a copiar este KDM, CVSA. Y acá en Google le voy a buscar. Ellos tienen su página web también, que es kdm.com.py. Acá ingresando a su página web yo voy a tener toda la información que necesito de esa casa de bolsas. Por ejemplo, cuáles son las herramientas o productos en los cuales yo puedo invertir acá. Vengo acá en el apartado que dice Productos y Servicios. Y acá ellos me van a decir en todo lo que a través de KDM yo puedo invertir en la Bolsa de Valores. Quiero aclarar que cada casa de bolsa puede tener herramientas de inversión diferentes. Por ejemplo, cada casa de bolsa tiene su fondo de inversión con características diferentes, porcentajes de ganancias diferentes, reglamentos diferentes. Por eso les recomiendo averiguar bien antes de elegir una casa de bolsa para hacer sus inversiones. Yo en mi época elegí KDM porque me gustó mucho sus productos y servicios y principalmente la parte de los fondos. Entonces ya les comento que yo invertí en los fondos. Uno fue en el Fondo Disponible Guaraníes y en el otro fue en el Fondo Crecimiento Guaraníes. Yo estoy invirtiendo en estos dos fondos ya hace cuestión de un año por ahí. Entonces, ¿qué yo hice para poder invertir? Yo entré en contacto con esta casa de bolsa KDM a través acá del menú contacto. Dejé toda mi información y ellos entraron en contacto conmigo. Entonces, lo siguiente fue abrir una cuenta en esta casa de bolsa. Es como si fuéramos a abrir una cuenta en el banco. Ellos nos van a pedir documentos. Inclusive, vamos a tener que presentar si somos aportantes del IVA. Nuestros últimos, si no me equivoco, tres meses. Y esto puede variar. Esta exigencia de documentación, creo yo que puede variar dependiendo de cada casa de bolsa. Pero en mi caso, con KDM, me pidieron los tres últimos aportes del IVA. O si estás en un trabajo fijo en otra empresa, puedes presentar tu certificado de trabajo. O si estás en un trabajo, esta documentación es exigida para poder comprobar de dónde estamos sacando el dinero que vamos a invertir. Obvio, para evitar todos los temas de lavado de dinero y esas cosas. Entonces, una vez que yo entregué toda la documentación que me exigieron, se me habilitó las cuentas de fondos mutuos para mis inversiones. Y ahí yo deposité, a través de transferencia bancaria, en mis cuentas de fondo. Es como si me habilitará mis cuentas. Y ahí ya tengo, así igualito que en el banco, mi número de cuenta y todos los datos relacionados a eso. Entonces, yo envío dinero a esa cuenta de fondo. La empresa, KDM, me envía un documento al cual yo tengo que firmar y remitir nuevamente a ellos, confirmando mi depósito para el fondo. Y una vez confirmado, esa plata entra en mi fondo y va generando porcentaje de interés, de ganancias, de acuerdo a lo que la empresa me establece. Establece, ¿ok? Recopilando un poquito el paso a paso. Primero, debo habilitar una cuenta en una casa de bolsa, que es el intermediario entre nosotros y la bolsa de valores, para luego poder invertir. Vengo acá a la página de la bolsa de valores de Paraguay. Veo cuáles son las casas de bolsas habilitadas. Me informa acerca de todas aquellas que me interesan. Veo bien cuáles son los productos o herramientas de inversión que me ofrecen. La que me guste más, yo voy a contactarme con ellos para abrir mi cuenta. Me van a solicitar toda la documentación. Me van a solicitar la comprobación de dónde tengo mis ingresos. Una vez todo aprobado, me van a habilitar mi cuenta con un usuario y una contraseña en su página web. Después, lo que debemos hacer simplemente va a ser, cada vez que queremos realizar una inversión, vamos a tener un dato de una cuenta bancaria de la casa de bolsa, a la cual nosotros vamos a enviar nuestro dinero. Y una vez confirmado el envío, ese dinero va a entrar en nuestra cuenta de inversión y va a ir generando interés de acuerdo a la herramienta que nosotros invertimos. Gracias. 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 Gracias.